Más que vencedores, Cristo, más que vencedores, Cristo, mucho más El Epístola de Judas Vos escuchás a Judas y vos decís, ese que le traicionó a Cristo, ahora verás Pero en realidad Judas era el hermano del Señor y él también escribió una Epístola ¿Sabían eso? Y hacia el final de la Biblia ustedes van a encontrar el libro de Primera de Pedro Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan Y después le vamos a encontrar al varón Judas Abran su Biblia por favor, vamos a aprender la Palabra de Dios Esta es una iglesia que predica la Palabra del Señor Amén Bueno, veo que hay muchos nuevos ¿Quiénes tuvieron en el culto pasado? Donde prediqué Segunda de Pedro ¿Viste? No puede ser, gente Voy a hacer una exhortación Prediqué Primera de Pedro Prediqué Primera de Pedro Lleno Segunda de Pedro, también había mucha gente Pero no estuvo la gente que escuchó Primera de Pedro Ahora voy a hablar de Judas Que prácticamente es una carta que tiene mucho que ver con Segunda de Pedro Porque básicamente escriben, no escriben de lo mismo con esa actitud Pero era lo que ellos estaban viviendo en esa época Y nosotros tenemos que prestar un oído muy... Tenemos que hacerle caso Oír lo que dice la Palabra del Señor Gente, quiere decir que si ustedes no estuvieron en Segunda de Pedro Y Primera de Pedro Ustedes no saben lo que son las epístolas ¿Verdad? ¿Quiénes saben lo que es una epístola? Gloria a Dios Todos saben, pero no levanten nomás la mano ¿Verdad? Estamos enseñando las epístolas Algunos dicen que hay una diferencia entre una carta y una epístola La epístola era un género literario que se usaba en esa época en el mundo antiguo Que vos ves, por ejemplo, las cartas de la Biblia Que son casi la tercera parte del Nuevo Testamento Son epístolas Y la epístola era la manera en que ellos se comunicaban Y estas epístolas transmitían la interpretación que los apóstoles le daban a la Biblia A las enseñanzas que Jesús les dio En estas epístolas no estaban solamente la ideología cristiana Y lo que Dios le había enseñado a los discípulos Porque también estaban mezcladas la ideología cristiana, la teología Con una interpelación que el escritor le hacía a los oyentes ¿Sabes lo que significa interpelar? Por ejemplo, vos lees ABC, un diario Vos lees gen, no sé, lees un diario El diario te informa El diario te está diciendo algo Pero el diario no te interpela No te llama a que vos tomes una decisión con lo que vos estás leyendo No te llama a que vos te santifique A que vos digas, bueno, ahora me están dando esta información ¿Qué hago con esto? Entonces el escritor Que en esa época había también epístolas Porque la epístola de Aristóteles, Platón Estas epístolas son diferentes porque esta epístola literalmente Los escritores eran personas que fueron cambiadas también por Dios Ellos te están escribiendo Una, literalmente te están Narrando su teología Viva Pero también que ellos fueron transformados por esa teología Y para los que no tuvieron, les informo De los que están escuchando en la tele Se queda grabado Todos querríamos que Dios Le haya agarrado a uno de los apóstoles Y le diga, bueno Apóstol Pablo, relata Con exactitud toda la doctrina Habla de la creación Habla de dónde venimos Por qué la caída Qué pasó con los ángeles caídos Contanos sobre El significado de la justificación La redención Todas esas doctrinas que vos de repente agarrás y querés saber ¿Verdad? Así bien estudiado Hubiese sido así Dios O no Hubiese sido más fácil Yo digo, hubiese sido más fácil Pero no Como el mensaje de Dios Es un mensaje que llama a la gente A que crea el Evangelio Y que confíe en Cristo Pero también a que cambie su vida Entonces Dios te llama A que vos Veas ese tratado O esa carta Esa epístola Y puedas ver la doctrina de Dios Pero también como esa doctrina de Dios Apela A los problemas ocasionales Circunstanciales Culturales de la época Y también A un público Preciso Le llama a la conversión Tratar el problema Pero eso también nos sirve A nosotros para la práctica Entonces A través de esta epístola Vos podés ver que Dios es Dios Porque Dios hace las cosas De acuerdo a su santo propósito Por eso en Román nos dice La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito El justo por la fe vivirá Bueno Voy a hacer Un pequeño resumen De lo que fue Pedro Para que tengan en contexto También esta carta de Judas Pedro fue escrito Con el sentido De responsabilidad De quien se sabe Próximo Al fin de su vida En la tierra Y deja una grey Expuesta A graves peligros Si la primera Epístola de Pedro Tenía como filanidad Alentar a los cristianos Para que perseveren En su fe A pesar del sufrimiento La segunda Tiene como propósito Sostenerles Frente al error Y la impiedad ¿Se acuerdan? Pedro sabía Que iba a morir Y le escribe A la iglesia Que se sostengan En la fe Contra los falsos maestros Que estaban Viniendo Y estaban trayendo Ese error Doctrinal Porque esto Es una lucha De ideas Lo que vos Pensás de Dios Así es como Vas a vivir Si vos pensás Que Dios Es ese abuelito Que está ahí Arriba A la diestra Del padre A la diestra Del padre De la redundancia Vos pensás Que Dios Es ese barbudo Que te banca toda Y que te va A tener paciencia Y que vos podés Pecar desenfrenadamente Y que ya En un momento dado Él va a aparecerse Así de la nada Y te va a traer Su gracia Y su perdón Estás muy equivocado Porque Dios No es así La Biblia Nos enseña Que tenemos Que ser reverente Oí la palabra De Dios Y temble Porque Dios También es Además de ser Muy amoroso Dios es Santo Y super santo Sin santidad Nadie verá a Dios Entonces Con eso No te dice Que Dios Te quiere condenar No Lo que te quiere decir Es que si estás En pecado Acercate a Dios Porque Él Te va a restaurar Porque Él es bueno Entonces Vos ves ahí Que Dios Es de una manera Y Dios Se reveló A través de su Hijo Jesucristo En los posteros días Dios nos habló A través del Hijo Dice Es decir Que a través De la revelación De Jesucristo Que ya dijo Consumado es Dios ya te mostró Todo el maravilloso Plan que tiene Para nuestras vidas Y los santos Hombres de Dios Los apóstoles Y los profetas ¿Qué escribieron? Lo que Jesús Les enseñó Cuando Él resucitó Y esas ideas Que vos tenés De Dios Tenés que sujetar A lo que dice La Biblia Porque la Biblia Revela Quién es Dios Vos me podés decir No, pero no importa En qué Dios cree Todas las religiones Son buenas Cierto Todas las religiones Son buenas ¿Es así o no? Hay religiones Que te enseñan Cosas buenas humanas No, la Biblia dice En Colosenses Ustedes pueden ver Hay cosas Que son buenas Para el cuerpo Para la disciplina Dice Filosofía Que son buenas Para la disciplina Y todo eso Pero no tienen Ningún poder Contra los deseos De la carne Ahí le desechó A todas las otras Claro que son buenas Yo conozco gente Que se hizo gente A través de De aprender Ciertas disciplinas Espirituales Empezaron a leer libros Empezaron a ser más intelectuales Empezaron a Hacer cosas Mejores como ser humano Entonces Se genera el famoso Que pasaba en la época De Roma Que pasaba en la época De Roma Yo amo tu religión También Yo mira Vengo a conquistarte Acá Mira Acá está la espada Te arrepentí Nosotros vamos a Conquistarte ahora Si señor romano Ustedes Su imperio es increíble Pero sabe que Nosotros amamos Amamos a tu Dios Amamos a tu Dios Donde está tu Dios Porque nosotros No queremos tener Ni un problema Con tu Dios Acá está nuestro templo Gloria a Dios Decía El imperio romano El imperio romano Era religioso Acá lo que fueron a Europa Van a saber Porque van a ver En todos los lugares Inclusive el Panteón Que es el único lugar Que todavía existe Del templo más increíble En la actualidad La arquitecta Habrá estado por ahí Si o no Arquitecta Que era eso Antes era un templo Pagano Donde estaban Todos sincretistamente Cada uno Le ponía a su Dios Cada uno Entonces Roma decía Nosotros no queremos Tener problemas Con tu Dios Hace tu culto Te apoyamos ¿Qué necesitas? Y la verdad Que es muy chica Nuestra basílica Bueno Ahora mismo Ya llamaba al imperio Le hagamos una basílica Más grande Viste Estos romanos Son tremendos Oh salve el César Es Dios también Así era Y venían Colocaban los dioses Brim, brim, brim Y había un lugar Que se llamaba el Panteón Donde todos ponían los dioses Lo único que decían No eso no está bien Son los cristianos Hay un solo Dios Un solo mediador Entre Dios y los hombres Que es Cristo Entonces la idea Que vos tenés De quien es Dios Es como vos vas a actuar En la vida Y ellos creían eso Pero sin embargo La palabra de Dios Es la que nos da La verdadera revelación Y en este caso Vamos a hablar De esta carta maravillosa Que escribe El hermano de Jesús Jesús tenía hermanos Vamos a ir a Marcos 6.3 Quiero que alguien Lea rápido ¿Quién le da el micrófono? Hay un micrófono por ahí Marcos 6.3 En voz alta Quiero que alguien Se levante en voz En cuello Y diga Por favor Dale Edwin Dale Edwin Judas Judas Se convirtió Ellos no creían en Cristo Pero su hermano Judas Se convierte Cuando le ve a Cristo resucitado Y este siervo de Dios Escribe esta epístola Y quiero que leamos Porque es una epístola De exhortación Porque una vez más El cristianismo Estaba siendo atacado Con los falsos maestros Que venían a decir Que la fe Era una fe Que no necesariamente Era una fe real En el sentido de la resurrección De Cristo Que vos podías Tomar la gracia de Dios Que vos necesitabas Tener una experiencia Subjetiva Con Dios Y vos Tenés una experiencia Con Dios Eso es lo que basta Vivir a Dios Como vos querés Vos sabés que Dios Te ama ¿Y qué tiene de malo Que vos tengas Una vida disoluta Que vivas Como quieras En la vida Sin compromiso A la ley de Dios Y a los mandamientos De Dios Si Dios te ama Hacelo La resurrección De los muertos No ¿Para cuándo? ¿Se acuerdan Que eso pasaba También con la segunda Carta de Pedro Entonces este varón Escribe así Judas En Judas 1 estoy ¿Sí? Vamos a leer Judas Siervo De Jesucristo ¿Cómo se hace llamar él? Siervo De Jesucristo La palabra es Doulos Y hermano De Jacob No dice que es Hermano De Cristo Hermano ¿Quién eran los hermanos De Jesús Edwin Que leíste recién? Judas Jacob Estaban ahí Jacob De Santiago Judas Él entiende Quién es Él es el Doulos De Dios Él es siervo De Jesucristo Algunos de nosotros Aprovechamos Nuestro estatus Yo soy fulano De tal Y hacemos ver Nuestro estatus Para lograr cosas Nuestra identidad Hacemos creer Y la basamos En el estatus Que tenemos En lo que logramos ¿Quién sos vos? Pastor Y vos Ingeniero Y vos Tal cosa Y si te quitan eso Entonces acá Vemos que Judas Directamente se hacía llamar Esclavo del Señor Jesucristo Porque su identidad Estaba En Dios No En su linaje Humano Dice A los llamados Santificados En Dios Padre Y guardados En Jesucristo Misericordia Y paz Y amor O sea multiplicado A los llamados Nos está refiriendo A un llamamiento Dios te llamó Y a ver si vos Aceptas el llamado Nos está refiriendo A un llamado General Se está refiriendo A los escogidos De Dios En la iglesia Le llama A los hijos De Dios Ustedes fueron Llamados ¿Se acuerdan Lo que dice La palabra de Dios En romano A los que llamó A estos también Predestinó A los que predestinó También lo justificó Y a los que justificó También lo santificó Y a los que le santificó También le glorificó Judas Está haciendo Un saludo A la gente Mostrando primero Que él Aunque es hermano De Cristo Él es siervo De Cristo Y ahora les dice Ustedes Tienen un llamado De Dios Son ese llamado Del Señor Santificados En Dios Padre Santificado La causa primaria La fuente primaria De nuestra santificación Le está diciendo A la iglesia Yo quiero que vos Te veas en esta carta A vos te está escribiendo Judas Quiero que te veas En este momento Aunque obviamente Como les expliqué El contexto Que se estaba dando Culturalmente Los cristianos Estaban en una En una situación Donde las falsas enseñanzas Entraron radicalmente Y ya vamos a leer Esa parte Pero en este saludo Que Judas está haciendo Te tenés que mirar Y te pregunto ¿Vos te sentís Un llamado de Dios De una manera general O de una manera así Selectiva? ¿Quién conoce Ese himno maravilloso? Tú has mirado ¿Cómo es? ¿Quién sabe cantar? Yo no sé cantar En mi barca No tengo oro Ni espada Señor Señor me has mirado A los ojos Y después Sonriendo Has dicho mi nombre No es un llamado Genérico hermanos Y les tengo que sacudir Porque Esta carta Está escribiéndole A los hijos de Dios Y a vos Dios te sacude Para que de verdad No sientas más Que un llamado general Que Dios Pasa por ahí No Rodri Javier Elo Edwin Angelo Así Así el Señor Está llamando A los llamados Y santificados En el Padre ¿Por qué santificados En el Padre? Porque la fuente De nuestra santidad Es Dios 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 es santo Es el reflejo De Dios Dios es así Dios nos creó Para esa maravillosa Santidad De ser especial Y estar apartado De las cosas sucias De la vida A vos llamado A vos te digo Tu nombre Santificado En Dios Apartado De las cosas malas Yo te llamé Para apartarte De las cosas Que no son para vos De la suciedad Del pecado Del sinsentido De la vida De tener una vida Sin propósito De vanidad Una vida En la que Dios No es el centro Que vivís Porque él después Pone el ejemplo Que esa gente Esos falsos maestros Y la gente Que vive sin Dios Son como Literalmente cometas Que vagan En la galaxia Y no tienen destino Más que un destino De muerte Ustedes pueden ver De repente Esos cometas Que van así Y tener que pedir Un deseo ¿Verdad? ¿Y qué pasa con eso? No tiene destino Más que tu deseo Ah, mira Vi una estrella fugaz Deseo Ahí está Estrella fugaz Dios no nos llamó Para ser una estrella fugaz En esta vida Dios nos llamó Para que nos quedemos Eternamente Y la fuente Es el Padre La santidad Viene de Dios Y guardados En Jesucristo Dos cosas Para entender acá Primero Dios Padre Nos santifica Quiere guardar Nos llama A la santidad Y guardados En Jesucristo Porque al final En este tiempo En esta carta En el contexto Las falsas enseñanzas Estaban golpeando Muy fuerte A las ideas De los cristianos Pero la Biblia Dice que vamos A ser guardados En Jesucristo De la falsa enseñanza Voy a decir ¿Qué falsa enseñanza Pastor? No me va a venir Alguien a mí A enseñar algo Enseguida me voy a dar cuenta No Estas falsas enseñanzas Son sutiles Te hacen vivir Alejado de Dios Te hacen creer Que vos le amas a Dios Y Dios y vos Están bien y en paz Pero en realidad Están lejos de Dios O nos condenan O vivimos una vida Que creemos Que es la que le agrada A Dios Misericordia Y paz Y amor Os serán multiplicados Dice Amados Por la gran solicitud Que tenía de escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribiros Exhortando Exhortándoos Ya digo por qué Él tenía una solicitud De escribirnos Acerca de qué cosa Nuestra común Salvación La verdad Cristiana Es que La religión Cristiana Es universal Es para Todos los creyentes No hay ninguno Que es mayor O menor Que nosotros Todos somos iguales Delante de Dios La salvación Es común Para Todos Los hijos de Dios No hay alguien Que valga más que vos Por más que vos Hoy Estés en algún área De tu vida En debilidad Y vos te sientas Que estés En el fondo De las cosas Y que no te mereces De Dios La Biblia dice Que hay una común Salvación Para el débil Para el fuerte Para el que esté Como esté Pero Dios Es el que te va a guardar Y sabe tu camino final Eso es así En la iglesia Pasaba algo increíble Había gente Que eran esclavos Porque en esa época Había esclavos Y vos sabés Que el esclavo Era el pastor Del amo El esclavo Se convertía Y tenía una vida Espiritual tremenda Se volvía El obispo De la iglesia El esclavo Hay casos históricos Donde había Obispos Esclavos Y después Se convertía Al amo Y el amo Era su oveja ¿Dónde pasa eso hermano? Dame un lugar Donde pase eso ¿Dónde? En los clubes sociales Más destacados No Te ponen bolilla negra Si no tenés Un currículum social Para entrar En esos clubes sociales Si no tenés El dinero para pagar Tampoco podés entrar La iglesia Es el único lugar Donde la salvación Es común Para el rico Para el pobre Para todos Los que creen En Cristo Jesús Así que Que nadie Te menosprecie Que nadie Diga que valés Menos que otro En Cristo Jesús Somos iguales Y la salvación Es común Para todos los hijos de Dios Amén Y el apóstol Escribe El hermano del Señor Escribe Porque para él Fue necesario Que nosotros Aprendamos Estas verdades Que este hombre Está diciendo Con una Necesidad Eufórica En su corazón En esta parte Cuando dice Que para él Era necesario Escribiros Era algo que Le constreñía Desde dentro Para que puedan Escuchar el mensaje Y que se puedan Salvar De esos mensajes Engañosos Para que vos Sepas Que si Si Dios Quiere algo Para tu vida Dios va a usar A un hombre Y ese hombre Va a estar Desahuciado Va a arder Un fuego En su corazón Para venir A decirte Hermano Este es el mensaje De Dios Para tu vida Si tu papá Estuviera aquí Si tu mamá Estuviera aquí Y vos estabas En peligro ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hacen Nuestros padres? Con todo Nos vamos Y como leones Peleamos por Nuestros hijos ¿Sí o no? Y eso es lo que El padre está haciendo A través de este Escritor El hermano Del Señor Que para él Era necesario Este escrito No era así Ay las cosas De Dios Y la religión Ay Amén Oremos No Había pasión Acá Yo necesito Decirte esto Ya no puedo Guardar esto Tengo que expresarte Estas verdades Y tengo que exhortarle Para que contiendan Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez dada A los santos Él estaba escribiendo Para que los cristianos Peleemos Por nuestra fe Y ahí él dice Ardientemente Él ardientemente Necesitaba Decirte esto Para que vos Defiendas la fe Ardientemente También Miren Pero no es El motivo Principal Contendáis La palabra Contendáis Quien veía Antes En la época Del viejazo Los contendientes Espectacular Era así Cuando eso No había nada Entonces veíamos En la tele Y se Era de chicas Y de hombres Y los tipos Así esos americanos Vos sabés Como son los americanos Rubios Guasuras Gigante Dos metros Tipo ese Doble Doble No sé qué cosa Y se ponían Todo así Las capuchas Eso Y yo ni se va a acordar Sí o sí Y usaban ese ¿Cómo se llama? Todo era así Para no lastimarse Esos palos Que tenían Esas cosas Ahí de goma Así Y se subían Así arriba En un lugar Y Y vos Que era un invitado ¿Verdad? Porque vos Participabas en el programa Y los que participaban En el programa Obviamente entrenaban Pero así Flaquito ¿Verdad? Y se enfrentaban Con eso Más todo ¿Dónde va? Contra los contendedores Y ahí Puff Puff Espectacular De todo hacían Pero era eso Tenemos que contender Por la fe Pero Acá está el secreto De esto Miren Contender ardientemente ¿Por qué cosa? Por la fe Pero Bueno ¿Qué es eso? La fe Que ha sido Una vez La fe Que ha sido Una vez Por favor Repetí conmigo Una vez Esa fue Esa fe Ha sido Una vez Una vez Dada A los santos Tenés Que combatir Por la fe Que una vez Fue dada A los santos Miren lo que dice El 17 Pero vosotros Amados Tenés memoria De las palabras Que antes Fueron dichas ¿Por quiénes? Miren lo que dice El 17 ¿Por quiénes? Fueron dichas ¿Por quiénes? Los apóstoles Apóstoles De nuestro Señor Jesucristo ¿Tener memoria De qué? De las palabras Que fueron dadas ¿Por quiénes? Los apóstoles Jesucristo Atendé a dónde Te voy a llevar Iglesia En los postreros días Dios habló ¿A través de quién? A través Del Hijo Y el Hijo Resucitó ¿Y qué es lo que Los apóstoles Escribieron? Ellos Escribieron Las cosas Secretas De Dios Las cosas Más profundas De Dios En el sentido De cosas Que no sabemos Ellos le dijeron Señor ¿Cuándo va a ser El reino? ¿Cuándo va a ser El reino? Decime Decime ¿Cuándo, cuándo, cuándo ¿Cuándo va a ser El reino de Dios? Así Así Le preguntaban ¿Cuándo? ¿Y qué le dijo El Señor? Para ustedes No son esas cosas Ustedes van a ser Testigos ¿De qué? De lo que ellos vieron De que Jesús Murió Resucitó Por nuestros pecados Y que ya está Consumado Que ahora el perdón Está para todos Los que se arrepienten Creen Y van a recibir Refrigerio El Espíritu Santo Está sellado Eso Esa verdad Ellos eran testigos Nos le estaban Contando otras cosas ¿Y qué dice Acá Judas? Atendé ¿Dónde te voy a llevar? ¿Qué dice Judas? Esa fe Una vez Dada A los santos Es decir Que Dios Te está llamando A que vos Defiendas Esa fe Que fue dada Por los apóstoles Una vez Te voy a traducir La fe cristiana No es una fe Aislada Es un compendio De enseñanza Sobre Jesucristo De principio A fin Y nosotros Como iglesia Para no dejarnos Llevar Por el engaño De este mundo Ni por los placeres De este mundo Debemos sujetarnos A la palabra De Dios Y saber Toda la doctrina Cristiana Nosotros a veces Decimos Ay Me pasó esto Me pisó un camión En el pie Y Vos decís Señor ¿Cómo permitiste Que me pise un camión En el pie? Y si realmente Dios No ponía su mano Tal vez Te llevaba entero El camión Y por gracia Te quedaste Y así nosotros Vemos la vida Porque Conocemos Una parte De la fe Que fue dada A los santos Por los apóstoles Tenemos que conocer Toda la doctrina De Dios Acá se ve Que la doctrina Cristiana Es un compendio De enseñanza Es un compendio Total Esa fe Fue dada A los apóstoles Hablando de la creación Hablando de la caída Hablando de la corrupción Moral Hablando del amor De Dios Y la gracia De Dios Y algunos salen Y dicen ¿Por qué tu Dios Del antiguo testamento Es un Dios cruel Y el del nuevo testamento Es tan buena onda? No entendió Nada de la enseñanza No se puso A estudiar No se puso A ver Que en el antiguo testamento Lo único que vemos Es la gracia De Dios Y que Dios Permitió cierto juicio Porque la maldad Del hombre Fue tan grande Que Dios Le avisó Mil veces Mil veces Dios le avisó Y el hombre Siguió Haciendo su mal Y rebelándose Contra Dios Pero a pesar De eso Dios le siguió Dando oportunidades Aún cuando ellos Fueron llevados A Babilonia Ustedes pueden ver En Ezequiel Dice Mira Ezequiel Anda Levantate Y predica Y predica El evangelio A esta gente Y yo voy a hacer Que los huesos secos Vuelvan a A tomar vida Y voy a poner Espíritu nuevo Ellos son rebeldes No te van a escuchar Pero para que sepan Que hay un profeta ahí A pesar de que Dios Sabía que vos No le vas a escuchar A Tendena ¿Quién de nosotros Hace eso? Sabe que tu novia No te va a hacer caso Wow ¿Qué te va a hacer? Yo sé lo que no me va a hacer caso Pero igual me voy a decirle Que le amo Si nosotros ya sabemos Que no nos va a escuchar Ni nada Nosotros no vamos a hacer Más duro ¿Verdad? ¿Sí o no? Si ya sabe que fulano Tiene mala onda Y eso es que no te va a escuchar ¿Qué te va a decirle Que le voy a decir nada Si no me va a escuchar? Bueno Para que vea el corazón de Dios Yo sé que no me va a escuchar Igual le envía al profeta ¿Para qué? Pero Señor No le envíen a más Decían los profetas Envían a juicio Fuego de arriba ¿Qué espíritus son ustedes? Le dijo el Señor Jesús Prediquen A tiempo y fuera de tiempo Dios es Dios es amor Entonces lo más importante De todo como cristianos Es que nosotros Debemos entender Que La fe cristiana Es un compendio De doctrinas No podemos más ser Tenemos que Contender por la fe Que fue dada A los santos Y no puede ser Que nosotros Continuemos en ignorancia No puede ser Que no sepamos Qué es el nuevo nacimiento Según un estudio Ahí De estadísticas En Estados Unidos Que la mayoría Son evangélicos La gente No sabía Qué era el nuevo nacimiento La gente No sabía Lo que era La justificación La gente No sabía Lo que era La regeneración La gente No sabía Nada Ahora Vos puede ser Que no sepas Pero como vos Te das cuenta Que ellos tenían Una salvación Espuria ¿Qué es espuria? Una salvación Que realmente No es verdadera Porque los cambios Se ven en la sociedad Y la cultura Por ejemplo Vos estás en un trabajo Y vos sos cristiano Y tu jefe Te dice Varón Vamos a hacer algo Yo aquí voy a ganar Una platita Y viste que a vos Puedes tener que Pero yo soy el jefe Bueno Vamos a hacer una cosa Decí que entró tanto Pero realmente Vendimos más Y ese que sobra Vamos a quedar Entre los otros dos Total Yo tengo el código Del sistema ¿Verdad? Pero yo No puedo hacer solo Porque vos te vas a dar cuenta Y si vos hablas Yo entonces Chao ¿Vamos a hacer? 100 nomás vendemos Vamos a decir Que vendimos 100 Y vendimos 150 30 para mí El resto para vos ¿Te gusta? Hola El que no es cristiano Nadie me ve Mi jefe mismo ¿Eh? No El cristiano ¿Qué va a hacer? Yo amo a Cristo Lo hago para la gloria De Dios Si me falta hoy Me falta hoy Pero mañana Mi Dios No me va a hacer faltar Primero Le obedezco a Dios Antes que los hombres Y ya aprovecho Para predicarle a mi jefe Jefe La codicia No te va a llegar No te va a llegar a ningún lado Jefe Si hoy somos fieles En lo poco En lo mucho Vamos a tener Vení a la iglesia conmigo Es diferente El cristiano Impacta la cultura también Amén Entonces ¿Qué pasa? A veces hay una salvación Espuria Porque nosotros no conocemos La doctrina del Señor Toda la doctrina No puede ser Es los cristianos No saben lo que es la justificación Regeneración Estoy hablando de cosas básicas Y atiendan lo que dice esta parte No solamente para contender por la fe Porque hay un problema moral también en la fe Que es el testimonio Porque los Los falsos maestros Tenían falso testimonio Ellos usaban la fe para Hacer lo que querían de la vida Le venían y decirles No, vos Mira Vos ya tuviste un encuentro con Dios Ya no hay problema Mira Pacta acá Trae nomás la bendición Y yo te doy tu Te doy tu salvación ¿Conocés? ¿Conocés? La salvación Al traer la tarjeta de crédito ¿Verdad? Hermano Vos tenés que ser fiel en tu finanza Lo otro La carne es débil Anda a seguir luchando Y seguí, seguí en tus cosas Pero No me vayas a dejar de sembrar ¿Ya escuchaste? ¿Ya viste? La iglesia te indulta A cambio de Que vos Entonces acá En el contexto Ustedes me tienen que Prometer No a mí, a Dios Que van a ir a leer la carta de Judas Y se van a acordar De todas las cosas Que les estoy diciendo Hay dos cosas acá Que nosotros podemos ver Arde Contender ardientemente Por la fe Que ha sido dada Una vez a los santos Tiene mucho que ver Con la parte doctrinal Pero también Con la parte moral Porque la parte moral También nosotros Nos identificamos con Cristo Después Viene un amigo mundano No Esa chica de tu iglesia Salí con una ovejita tuya Ya me llama En un cole de abogado Así Me sube algo Quiero hacer tipo Cacarota Así Con tu más Fariseo Endemoniado Le quiero decir todo Y nos puedo defender Nos puedo defender Porque hay gente Que todavía Está buscando Sus sueños mundanos Pensando que Un hombre de afuera Le va a rescatar Y le va a traer La bendición Y así Hombres que Se van a Discipular Después le ve así Él la dijo El vaso de whisky Tomar el pecado Tomar el pecado No Embriagarse del pecado Pero a veces Vos no te das cuenta Si esa persona Está allá O está acá Ese es el problema No es el problema Que vos te diviertas Con tu amigo Que salga Que sea sano Todo lo demás El problema Es la confusión Que vos traes Después al pueblo de Dios Por eso el problema De contender evidentemente Con la fe Un tema teológico Doctrinal Que vos tenés que conocer La doctrina de Dios Pero también La parte moral Con eso la iglesia Te está condenando No No te está condenando La iglesia La iglesia te está llamando A que seas coherente Con tu fe Y que conozcas La doctrina Y que esa doctrina Llene tu corazón Esa doctrina De verdad Entienda Que vos sos El propósito De Dios Díselo Escribo Para exhortarles Ese es el motivo Pero una exhortación Muy buena Porque hay gente Que te está engañando Y te está llevando Al infierno Hay doctrina Hay doctrina filosófica De este mundo Que literalmente Te están engañando Y haciéndote creer Que el placer Es lo mejor Que el poder Es lo mejor Y el sexo desenfrenado Es lo mejor Eso es mentira Si hay alguien A la altura A la altura De lo que esta persona Quiere Entonces Voy a ver Todo eso Si es que vos Cumplís La cabalidad Y ahí después Recién me comprometo La palabra de Dios Al revés Si vos querés Yo ya sé Lo que valgo Yo sé lo que soy Yo sé lo que tengo Soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios Yo me comprometo Porque el cristiano Entiende que el amor No son emociones cíclicas Producto de la sensualidad De los hombres Sino que es producto De un carácter Consistente Que refleja El carácter de Dios Y está dispuesto A caminar En una visión Hasta el final Pero que dice acá Este varón Terminamos en Media hora Disculpen ¿Qué hay para hacer después? Hay que festejar después Porque vamos a ver Cómo Judas Termina la carta Hay que festejar El que nos festeja Esto No entiende Las cosas de Dios Mínimo Un panchito O lo que sea Hay que festejar Porque algunos hombres Han entrado Encubiertamente Los dedes Que antes Habían sido destinados Para esta condenación A que pega Hombres impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan A Dios El único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Entraron Hombres encubiertos Que habían sido Destinados Luego para esto Que duro ¿Verdad? Vos sabés Que hay Ahí dice ¿Qué dice acá? Que hay hombres Que fueron destinados Luego para esa perdición Que niegan la deidad Nuestro Señor Jesucristo Que toman la gracia Como libertinaje Hace esta oración Conmigo Y serás salvo Creo en Jesús Como Señor Y Salvador Ya hiciste la oración De fe Hiciste sinceramente Hiciste De verdad Confiaste Y crees No te quería Al infierno Te quería Al cielo Bueno Ya sos salvo Y se va la persona Y nunca más Se congrega No Ya Dios Va a hacer su obra Pero La primera señal De que uno Le ama a Dios ¿Cuál es? Está con los hermanos Se congrega Quiere aprender La Biblia Porque es Un nacimiento Espiritual No depende Del hombre Depende De Dios Es algo Que uno Nace De nuevo Y Los muchachos Tiran eso Ahora Esta palabra En realidad Para que vean Que no es tan pesada Tampoco Es que Dios Sabía lo que iba a pasar O sea No es que sabía lo que iba a pasar Escribe Estaba escrito Ese El término griego Que ya no tengo tiempo De buscar acá En el comentario Es Se escribió ya de antemano Que esta gente Iba a hacer eso Y ya se escribió De antemano Que iban a ser condenados Eso es lo que quiere decir Para que no entre en temas Que ya se les prestigio Dios ya para algunos Luego ya les creó Para morirse Luego ya entras en ese tema No pensemos más Ya en lo que está escrito Pero el punto es Que estos hombres Eran esos impíos Que convertían en libertinaje La gracia de Dios Mas quiero recordaros Ya que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado al pueblo Sacándole de Egipto Después destruyó A los que no creyeron Está hablando De los falsos maestros Pero también Ya le mete A los hijos de Dios Porque ¿Quiénes fueron salvados De Egipto? El pueblo Pero dentro del pueblo Hay gente que no tocó No llegó A la tierra prometida Porque no creyeron ¿Qué creyeron? No era porque eran Buenos o malos No creyeron No confiaron Que Dios Tenía un plan De llegar A una tierra celestial Se enfocaron En las necesidades De este mundo Dice que ellos Murmuraron Porque querían comer carne Y Dios Le envió Las codornices Y permitió Que haya Esa mortandad Hasta que Le levantó La serpiente De bronce Y ahí todo Acá el que veía Creía Se salvaba Él está poniendo Como ejemplo Nomás Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día Acá no te vas a enfocar ¿Quiénes eran esos ángeles? ¿Eran los de Don Noé? ¿Fue antes de la caída? Te vas a perder el texto Si querés buscar Ese secreto espiritual Lo que te está queriendo Decir acá rápidamente Es que Dios Ni a esos ángeles Le perdonó Y que trajo también El castigo sobre ellos A toda esa gente No que está pecando A esos falsos maestros Que meten Esas herejías De mentira Pero que si nosotros Nos dejamos llevar Por un estilo de vida Filosófico Que no tiene que ver Con la verdadera palabra de Dios Porque es un nacimiento espiritual También vamos a ser llevados Con ellos Les pone ejemplo Después Como Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera Que aquellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios Contra naturaleza Fueron puestos Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno Mucha gente está diciendo Dios te envió un juicio Mira ahora pasó esto Hubo un tsunami Juicio de Dios Juicio de Dios Juicio de Dios Acá vemos Acá vemos Categóricamente Que Sodoma y Gomorra Fue un ejemplo Del juicio eterno Que Dios va a tener Hacia el final Que él ahora Está siendo paciente Y envía a los predicadores Para que vos vuelvas A Dios Dice abiertamente Que fue puesto Por ejemplo Pero Dios dice Que esta gente Estos falsos maestros ¿Sabes qué hacían? Fornicaban E iban en pos de vicio Contra naturaleza ¿Sabes lo que es Algo contra la naturaleza? Dice en el original Buscaban otra carne La carne normal No les apeteció Y buscaron otra carne Claro Porque los deseos De la carne son así Yo te garantizo Que si vos no te arrepentís Y tenés un estilo de vida Lujurioso Licencioso Te garantizo Que tu carne Te va a pedir Otro tipo de cosas Para seguir Complaciéndote Porque esto está Más acá La gente que es esclava De repente De los vicios Que probó droga Una vez Esa misma droga Que le llevó al cielo Esa misma porción Prueba Después de una semana Ya necesita dos Y después ya necesita Tres para seguir volando Al mismo nivel Que le llevaron Porque La dopamina Y todas las cosas Naturales La química Del cuerpo Son así Es parte La palabra de Dios Dice En Romanos 1 Es como que Dios Permite Que se han entregado Porque Dios Nos creó Y pueden ver eso Con este varón Jordan Peterson O Peter Algo así Un psicólogo O psico ¿Cómo se llama? Neurociencia Creo que él está Capacitado también Y él dice Que hay una estadística Que la gente Que no se compromete Y que tiene relaciones Antes del matrimonio Termina Fracasando más Que la gente Que se guardó Y termina Estando Siempre con La misma pareja ¿Por qué? Por los estímulos Porque se sobreestimuló Y por eso Después ya Como le pasó a Amón ¿Vos te acuerdas Lo que le pasó a Amón? Amó a Tamar Hasta que la tuvo Y después de que la tuvo ¿Qué pasó? Le odió O sea ¿Cómo le tuviste Y ahora le odiás? Ahí lo que tenía Que querer casar Con ella Ahora No Al revés Le agarra Porque así Son los vicios Contra naturaleza Va en contra De la naturaleza Dios nos creó Para ciertas cosas Y nosotros Nos vamos atrás No obstante De la misma manera También Estos soñadores Ahí está Mansillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman De las potestades Superiores Pero cuando El arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando por el cuerpo De Moisés No se atrevió Atrevió A proferir Juicio Y maldición Contra él Sino le dijo El Señor Te reprenda Miren ¿Qué son esta gente? Soñadoras No se dejan llevar Por la fe Dada una vez A los santos Que son las enseñanzas De los apóstoles No Ellos tienen su revelación A ellos Lo de Dios Les mostró A través de un ángel A través de alguien Cómo hay que entender La fe Y últimamente La gente Quiere ir a escucharle Más a esa gente Que la gente Que enseña La palabra de Dios No porque ahí No da tanto gusto No es tan dinámico Levanten medio caigüelo Cuando predica el pastor Predica ahora la Biblia ¿Y es qué? ¿Querés que te predique La iglesia? Si no Vamos a inventar Sueños Yo también Puedo ir a soñar Ahí voy a comer Una tres milanesas Con doble huevo Y tal vez un sueño Voy a quitar Ahí te puedo decir algo Y Rebeca sabe también Que mis sueños Siempre son complicados Nunca Ella quiere escucharme Mis sueños Mi amor Soñé esto Ay no señor Porque ya estoy Ahí yo me acuerdo Los detalles Me acuerdo Todas las cosas Que pasaron Y ella Ay que largo Que es tu sueño No me puede decir Exactamente Resumir No le pasa Que a medida que te voy contando Me voy acordando Las cosas Le digo los detalles Tenía remera azul Roja A ver Qué sé yo Hermano La Biblia dice Que Esa palabra Fue escrita por los apóstoles Esa es la revelación De Dios No los soñadores No está mal Tener Dones En el Señor Esa es una bendición Pero tienen que ser bíblicos Y la autoridad divina Con esto nos niega Que no tengamos autoridad Sobre el diablo El diablo ya está Bajo nuestros pies Ya fue atado Nosotros tenemos poder Sobre las tinieblas Dios no nos dio Espíritu de cobardía Sino amor, poder Y dominio propio Y el cristiano Tiene poder Sobre la carne También Por el poder Del Espíritu Santo Amén ¿Sí o no? Pero esta gente Habla de cosas Que no saben Dice acá Y ellos Sí que son los primeros Que van Y le agarra Espíritu de tal cosa Al diablo Y fu, fu, fu Ahí ya se mueve todo Y yo me pregunto ¿Cómo esa persona Sigue yendo a esa iglesia Después? Porque yo tendría vergüenza Espíritu de prostitución Hermano, la palabra Pero dice en Mateo 18 Restaurando con sabiduría Con amor Si estuve metido En la prostitución Pero yo no voy a querer Que me vengan y me digan Pastor, fuiste Varón, fuiste con un prostituto Arrepentí de nada Fui un prostituto Pero Que Dios perdone Mis pecados Varón, la iglesia Te restaura Vení sin problema No tenga vergüenza Jesús te perdonó Amén No, ahí está El prostituto Ven acá Gente Hasta Hasta El arcángel Tuvo reverencia A las cosas Y le dijo A las cosas espirituales Que no entendía O sea que Que son jodidas Y le dijo El Señor te reprenda Le dijo No me voy a meter En las cosas del Señor El Señor está Por encima tuyo Y así Nosotros estamos detrás De esas cosas Y no nos damos cuenta ¿Por qué? De acá le voy a mostrar Le voy a mostrar Mansilla en la carne Y rechazan la autoridad Este mansilla en la carne Dice algo increíble Quiero mostrarle El 8 Dice Que son como esas Están encubiertamente Y son como esos Arrecifes Porque cuando esos Andaban mucho en barco Y se camuflajan ¿Entendés? Vos pareces que te vas En tu barco Ahí en la playa El Caribe Todo espectacular El reflejo De ¿Cómo se llaman? Los arrecifes Y de repente ¡Bum! Chao barquito Te encallas Entonces Eso es Lo que está diciendo Que entran De una manera Sutil Por eso Esto blasfeman De cuántas cosas No conocen ¿Qué no conocen? La doctrina Una vez que fue dada A los santos Ellos predican No saben ni la historia De la iglesia No saben las cosas Históricas De lo que la iglesia Cómo creyó la iglesia En todo el tiempo Quitan las cosas De contexto Pero nosotros Estamos detrás De eso Y mira Se corrompen Como animales Irracionales Se dejan llevar ¿Cómo? Por lo que sienten Por instintos No por algo racional Tu sentido Común Te dice Dame plata Y vas a recibir más Dame esto Y vas a recibir más Pacta Tu sentido Común Vos decretás Vos tal cosa Tu sentido Común Te dice Pero como Vos estás viviendo Cosas Instintivamente Que te mueven Acá al corazón Vos agarrás Te metes Hay de ellos Porque han seguido El camino De Caim Que es la violencia Súper ungidos Hoy justamente Estamos hablando En el programa Con Tony Después te maltratan Te manipulan Si vos te vas De mi iglesia No sé Que va a pasar Con la cobertura Espiritual Yo ya no puedo Depender de eso Si por ahí Te pasa algo Tienes cáncer O te quedas pobre Eso es porque saliste De mi cobertura Espiritual Son como Caim Y se lanzaron Por lucro En el error De Balaam Y perecieron En la contradicción De Coré Balaam Ustedes conocen Balaam Codiciaba No estaba contento Era ya un gran profeta No estaba contento Más con eso Y quería más Y quería dinero Y a cambio de plata Le iba a maldecir al puerto Este es el que le estaba diciendo Estos son manchas En vuestros ágapes Que comiendo impúdicamente Con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin agua Llevadas de acá por allá Por los vientos Árboles otoñales Sin fruto Dos veces muertos Y arraigados Fieras ondas del mar Que espuman su propia vergüenza Le está poniendo Como ejemplo De gente Que Literalmente No tienen un verdadero Fruto espiritual Queda todo En el emocionalismo Queda todo En el momento Pasaron Un momento Increíble Nos excitamos Todos en la iglesia Estamos todos Espectaculares Felices Pero después Vos te vas Tener un vacío Más grande Porque no sabes Qué hacer Con la verdad de Dios Porque no te explicaron Nunca la verdad de Dios Y la doctrina cristiana Y acá le usa Enoc Que voy a explicar Después eso No hace falta Explicar en este culto Él le usa Enoc Pero no significa Que el libro De Enoc Es un libro Sagrado O inspirado Habla del juicio Estos son murmuradores Querellosos Que andan según su propio deseo Cuya boca habla cosas infladas Adulando a personas Para sacar provecho No es abierto ¿Sabes por qué? Para quitar provecho Y esto no es abierto Porque Ellos Cumplen su ministerio Para cumplir sus sueños propios No para cumplir los sueños de Dios Todo lo que hacen Quitan un beneficio Porque están siendo felices Y están Viviendo su vida Cumpliendo sus sueños A costa de la gente No pensando En la gloria de Dios Se hizo tardísimo Vamos a continuar Y terminamos Pero vosotros amados Tened memoria De las palabras Que antes fueron dichas Por los apóstoles Nuestro Señor Jesucristo Lo que os decían En el postrer tiempo Habla a burladores Que andarán Según sus malvados deseos Estos son los que causan Divisiones Los Por favor Escuché esta palabra Sensuales Que no tienen al espíritu ¿Saben por qué La gente le sigue a esta gente? Y por qué Nosotros tal vez Seguimos también Porque todos somos sensuales Nos dejamos llevar Por lo que sentimos En el momento Sensual no significa Una persona Que es todo así Sino una persona Que se deja llevar Netamente Por si es que se siente bien O se siente mal Y te va a decir Es tan adulterio Y te va a decir Bueno, sabes lo bien Que se siente Se siente bien Es una bendición Te va a decir Nunca le amé A alguien Como a mi amante Obvio Todavía no está viendo Todo lo que va a ser La consecuencia De su maldad Está viviendo Algo maravilloso Lujurioso Que le hace tener A sus sentimientos Y a la sensación De sus emociones En un Sube y baja Y en una subida De cosas De dopamina Y sensaciones maravillosas Pero ya va a pegar En la consecuencia Y cuando llega En la consecuencia Va a decir Esto es amargo Fue dulce Pero ahora es amargo La gente sensual Se deja llevar Por lo que siente En el momento No por lo que Una vez Fue dado A los santos Por las palabras Que fueron dadas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Es la doctrina Completa No una parte De la doctrina Salvación por fe Amén Solo la escritura Amén Solo para la gloria De Dios Ahí ya no maneja Algunas cosas Solo Cristo Ya no es suficiente Cristo para mí Tenemos que entender Que la doctrina Cristiana Es todo Un compendio La fe cristiana Es un compendio De doctrina Que tenemos que aprender No es Lo que la iglesia Determina Sino lo que la Biblia Determina De la iglesia Y nosotros Nos vamos a decir Una autoridad espiritual Dice una cosa Va en contra de la palabra Y nadie dice nada Bueno Pero vosotros Amados ¿Cómo vamos a hacer eso? Edificando Sobre vuestra Santísima fe Orando en el Espíritu Santo Conservado en el amor De Dios Esperando la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Miren ¿Cómo vamos a guardarnos De estas cosas? Edificándonos Sobre nuestra Santísima fe Ahí es algo doctrinal A tu fe ¿Se acuerdan Lo que aprendimos En el segundo de Pedro? A tu fe ¿Qué le vas a poner? Virtud A la virtud Paciencia Dominio propio Cosas así Que hemos leído Tenemos que Afirmarnos En nuestra Santísima fe Por favor Te pido Que asista A los estudios bíblicos No importa Cómo está Yo pastor Estoy mal Estoy pecando Ok hermano Te vamos a echar Pero la puerta No Varón Vení Estudiá A los estudios bíblicos Aprende de Dios Dios va a tratar Tu corazón Vos tenés buena actitud Tengo Aprende la Biblia Te dejaste congregar Vos vas a congregarte Vení con el nombre de Dios Aprende Renová tu mente De la palabra de Dios Ahora A los falsos maestros A la falsa enseñanza No solamente con doctrina Le corregimos También una vida práctica espiritual Orando en el Espíritu Santo No te olvides de tu comunión con Dios No te olvides de tener una devoción también con el Señor No es solo llenarte de información Y conocer todo el compendio de la doctrina bíblica También viví tu fe Que el Espíritu haga algo en tu alma En tu corazón Lo que le es Practicar Lo que le es practicar Llévalo a cabo Ah la Biblia dice que perdona Que tengo que perdonar No siento perdonar Un baulaque de ese tipo Pero bueno Señor Está bien Le perdona a fulano Ya está Ahí el Espíritu Santo Pero Va a ver lo que el Señor va a ir haciendo en tu corazón Después la palabra dice Orar sin cesar Y bueno No sé orar Y empezá a practicar Acá dice el Padre Nuestro ¿Qué significa? Ah Padre Nuestro Él es mi papá Señor Tú eres mi padre Yo no sé cuál es tu voluntad Dice que se haga Hacé tu voluntad en mi vida Venga a tu reino Y empezá a orar Empezá a aprender Vivís tu fe Conocés tu fe Y vivís tu fe Amén Es la salida que El hermano del Señor Que ardía su corazón Para escribirte Sobre estas verdades Acá hay una persona Que fue sacrificada Acá fue una persona No sacrificada Martirizada Para poder escribirte esto Con su sangre Escribió este varón esto Él era el hermano del Señor Si quería Él ya podía decir Yo soy el hermano del Señor Soy salvo Jesús no va a permitir Que me pierda nunca En el infierno Para que me van a encargar A predicar No Él sí que es siervo de Dios Y escribe estas cosas Y llora el tipo Y se va Y se muere de mártir otra vez Puede ver en Google De que murió Judas O en el libro De los mártires De Fox Pero Él te dice Edificar Sobre Amados Agapetos Esa es la palabra Agapeto Agapeto es que Te amo Tengo un amor Ustedes son amados por Dios Edifíquense Sobre vuestra Santísima fe Esa edificación ¿Qué es? Magia Puf Construí toda mi casa Container De una Compré container Y ahí en mi casa Se edifica Laburar por tu fe Aprender tu fe Estudiar Escudriñar Hacer que tu mente Un poco Se Se trabaje ahí Que batalle No es solamente Mirar fútbol Y cosas que te gusten Edificana Construí Por ejemplo Cuando vos empezás A hacer esto Tal vez te sientas mal Yo por ejemplo Hace cinco días Estoy entrenando Me voy al gimnasio El martes El martes Ya me interné Me deshidraté No es mentira eso Tengo 42 años Toda mi vida hice ejercicio Toda mi vida hice deporte Pero estuve pasándome Un tema de salud Y dije Vencí mis miedos Porque usted no sabe Una persona enferma Lo difícil que es Puede ir a entrenar Tiene miedo De lesionarse Tiene miedo De que algo malo No le pase Porque hace rato Que no está entrenando Uno tiene que vencer Muchísimos temores Para volver a salir A entrenar Y eso yo viví Por eso para mí Era muy importante Pero me fui Y me sentí demasiado bien El sensual Y me fui a entrenar Como loco Y me fui a jugar fútbol Otra vez tres partidos Máquina Al día siguiente Yo no sabía Qué me pasaba Estaba mal Me fui a entrenar A las siete de la mañana Y después Sigue ya Aguanté Me fui Y me pusieron Dos litros de suero A veces Cuando vos Comenzás A hacer las cosas Te vas a sentir mal Porque va a empezar A desintoxicarte Cosas que van a Moverse en vos Y ahí te tenés Que quedar y seguir Porque eso puede ser Una buena señal También de tan tóxico Que estaba Me acuerdo Que con mi esposa Porque no podía Hacer buenos entrenamientos Antes era caminar Me acuerdo Que 15 días Caminamos corrido Ustedes no saben Todo lo mal Que después me sentí Y cuando En la primera semana De caminata Diarrea Pero me estaba Limpiando todo Con el primer de la palabra Porque te limpia El ejercicio Me van a decir acá Los capos del ejercicio Hace mover tu intestino Cosa que vos Así no te movías Te mueve todo Entonces hermano querido Edificar Sobre esta fe Que se le fue dada Y aunque Sienta que las toxinas Del pecado Empieza a moverse ahí El pirebaí jefe Metele Edificar Porque es un laburo Pero Depender Del Espíritu Santo Orar Practicar No es solamente Venir a los cultos Y aprender En la Biblia Tenés que empezar A vivir La devoción De la fe Y tenés que Conservarte En el amor De Dios Amar a tu prójimo Serví Andá en activate Andá a orar Por los enfermos Hacé algo No te vayas a quedar Pero que tu motivación Pero que tu motivación No sea Todas las cosas Temporales De esta vida Porque eso también Va a desaparecer Que tu visión Y tu motivación Sea esperar La gloriosa Venida De nuestro Señor Jesucristo Entonces Estoy ahí enfermo Tal vez estoy más cerca De Dios Y si no estoy tan cerca De Dios todavía Físicamente En mi corazón Me va mal Me dejó mi novio Mi novia Toda la vida Gloria a Dios Estoy sufriendo En la carne Pero hay un reino celestial Que Cristo tiene Para mi vida Me va mal En el laburo Me va bien En el laburo Todo se va Para la gloria De Dios Porque Voy a seguir peleando Creyendo Afirmándome la fe Porque sé Que mi propósito En la vida Es Cristo Es la gloria De Dios Para mi vida Porque es Una común salvación Es una santidad Y Dios nos guarda De estas cosas Si vemos Todas estas cosas Dios nos guarda Y miren la misericordia De Dios Con la gente Algunos que dudan ¿Qué tenemos que hacer? Porque vos tenés La doctrina de Dios Yo no creo más La Trinidad Yo no creo más La Biblia ¿Cómo la Biblia Va a ser la palabra de Dios? Y ahí no me voy a quitar Estos libros Que Jorge trajo acá Mirá Barón Acá La palabra de Dios No fue puesta Por 300 hombres En los años 300 Sino que rápidamente Reconocieron Porque ellos vivían todavía Y vuelvo a empezar a explicar A los que dudan Convencenlo Dios es bueno A otros tenemos que salvar Arrebatándolo del fuego Esos amigos Que se están yendo Al infierno Literalmente Sin darse cuenta Están matando Su pobre vida Arrebatale Barón Hoy te vas con miedo A la iglesia Están de presión Está algo Llámale Decile Quiero que le conozca A Dios Porque Dios Te quiere usar También Y de otros Tener misericordia Con temor Tener misericordia Al otro Están en una situación Hay que tener misericordia Dice Aburreciendo aún La ropa contaminada Por su carne ¿Qué es lo que significa eso? No Vos tenés que atender Atender lo que la gente cree Vos tenés que atender Si alguien está en pecado Vos tenés que atender Su ropa Porque te va a contaminar Espiritualmente Eso es hechicería Barón ¿Qué es lo que está Queriendo decir acá? Ropa contaminada Por su carne Dice ¿Y qué es eso? El pecado Como dice en otra parte Consolale Alentale a alguien Pero atender Que vos tampoco Después eso No te tienta a vos ¿Entendés? Vos te vas a aconsejar A alguien por pornografía Bueno Barón ¿Y qué? Sí Yo vi en tal Doble D Doble D Lo doble No sé ¿Entendés? A eso se refiere Que atiendas del pecado Atiendas Tener misericordia Del hermano Pero atender también Ese pecado Que atrapa Aborreciendo Ese pecado Rechazando Esa maldad Y tratando De salir juntos Porque Dios Es bueno Y aquel Que es poderoso Para guardaros Sin caída ¿Qué decía La primera parte De la carta? Siendo guardados Por Jesucristo Y aquel Que es poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único Y sabio Dios Nuestro salvador Sea gloria Y majestad Imperio Potencia Ahora Y por todos Los siglos Amén Este tema De caída Es Voy a decir Bueno Que no caiga En una En una En un pecado Ah si caiga en un pecado Entonces yo estoy en la lista De estos falsos maestros No Ese es alguien Que constantemente Va a caer Ya en el suelo Ya se queda En el suelo Y está hablando De los falsos maestros Que apostatan Que están entre nosotros Y apostatan Entonces Dios Te va a guardar Que vos no Vayas A darle La espalda A Dios Y que estés Guardado Por el Señor Jesucristo Presentaros Sin mancha Delante De su gloria Con gran alegría Él Es el que te va a guardar Y te va a dar Esa alegría El cristiano Debe Aprender A tener alegría Delante de Dios Y al único Sabio Dios Nuestro Salvador Sea gloria Majestad Imperio Potencia Estas palabras Son increíbles Y me gustaría Me gustaría leer Una de ellas Que es Imperio La palabra Es gratos Que el imperio De Dios El gobierno De Dios No tiene fronteras Y quiero decirte Que no sé Por qué estuviste Pasando En este tiempo No sé Si un pecado O qué hizo Que vos digas El reino De Dios No me puede tocar Pero acá La Biblia dice Que el gobierno Y el reino De Dios No tiene fronteras Y el puede Sobrepasar Esos límites De la maldad Y puede entrar A tu corazón También Y puede hacer Su obra Y lo mejor Que nos puede pasar Es conocerle A nuestro buen Dios No permitamos No permitamos Es un compendio De doctrinas Es un compendio De doctrinas Que tenés que entender Y conocer la verdad Te va a hacer libre Amén Amén Gracias por ver el video